Hoy toca vlog y os voy a enseñar cómo se graba un episodio de Astrofriki. Astrofriki. El primer paso es tener la idea de lo que quiero hacer en el episodio. Normalmente no la tengo y tengo que buscarla fuera. Básicamente visito blogs, veo otros vídeos, cosas que me pueden inspirar un tema en específico. A veces simplemente la idea me la dais vosotros. Me la ponéis en comentarios o por Twitter, cosa que os agradezco enormemente porque a veces tenéis ideas muy 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 afinadas. Por ejemplo los dos episodios sobre la colonización y la terraformación de Marte vienen directamente de una encuesta en Twitter. Una vez que tengo el tema elegido toca investigar y este es el momento más complicado. La cantidad de información disponible a veces no es suficiente y a veces es demasiada. En cualquier caso tengo que conseguir o estirarla o comprimirla y simplificarla de manera que pueda hacer un vídeo que todo el mundo pueda ver sin necesidad de comerse media hora de matemáticas. Sobre todo porque no sé cómo haría yo media hora de explicación de matemáticas. Una vez la parte técnica del episodio escrita toca pasar a la escritura del guión. Tengo que coger todas estas ideas que hemos acumulado en la investigación y darles forma, darles una estructura narrativa y añadir las bromas. Las bromas normalmente son algo que se me ocurre sobre la marcha según voy escribiendo o cosas que se me ocurren durante una lectura posterior. Una vez todo el guión escrito me toca leerlo dos o tres veces para asegurarme de que puedo decirlo de corrido, que no hay cosas que suenen mal o que no se me lengua la traba en algún término. Cosa que igualmente pasa. Los episodios sobre la colonización y terraformación de Marte vienen precisamente de una encuesta hecha en Twitter. Por ejemplo, los episodios sobre la colonización y la terraformación de Marte vienen de una encuesta en Twitter. Joder. Sí, y para violar las leyes de la física en favor de la espectacularidad, si me vas a poner... Agua. Los medios de comunicación se reunieron a unos 5 kilómetros del complejo de lanzamiento 39 en el centro espacial Kennedy. ¿El carwin? Los vehículos de las misiones Venera 13 y 14 fueron los únicos en los que todas las cámaras funcionan. Tal... Con la llegada del año geofísico internacional en 1957, las fuerzas estadounidenses propugieron... Con la llegada del... Y cada vez más observatorios se encuentran limitados a causa de la proliferación. Dios, qué coñazo. El valor superó 32.700. Una vez el texto totalmente terminado, toca grabar. Y aquí empieza todo en una nueva serie de problemas. Lo primero es instalar el fondo. Como podéis ver, básicamente es una percha en la que va colgada una tela negra. Utiliza un fondo negro en lugar de un croma por simplicidad. No sé aún trabajar con cromas. Y el resultado no suele quedar muy limpio. Además, si utilizase cromas, las dos fuentes de luz que estáis viendo aquí no serían suficientes. Necesitaría al menos 6 solamente para iluminar el croma. Más las que dos o tres que necesite para iluminarme a mí mismo. Una vez instalada la iluminación, instalo el trípode que lleva el teleprompter, la cámara y el micro. La imagen y el sonido no los grabo de la misma fuente. Porque obviamente el sonido del móvil es un poco malo. En su lugar tengo un micro que podéis ver justo aquí, que graba el sonido en una pista aparte. Y normalmente, una vez que está instalado, cuando hablo, está justo fuera de encuadre. Utilizo una iluminación de tipo Rembrandt. Es decir, tengo un foco más fuerte en un lado de la cara que deja al otro un poco en sombra. El segundo foco está colocado mucho más alto y sirve básicamente para dar una iluminación de ambiente que permita ver este lado de la cara, pero dejarlo igualmente ligeramente en sombra, para dar este lado misterioso y de conspiración. Una vez que todo esté instalado, toca hacer los reglajes de cámara. Puesto que utiliza el móvil es extremadamente complicado, ya que los mandos se encuentran al otro lado. Así que para hacer el reglaje utilizo un segundo móvil conectado por TeamViewer para ver lo que está pasando en esa cámara, mientras que efectúo los cambios de iluminación, de ISO y de enfoque. Luego toca ajustar el micro para asegurarme de que no tengo ruido de fondo. Una vez que todo está listo, instalamos un tercer móvil que es con el que configuro la iluminación y con el que tengo el texto del teleprompter, el cual se desplaza gracias a este pequeño mando. Luego solo toca sentarme delante de la cámara, hacer correr el texto, poner a grabar, acordarme de poner a grabar el micro, para no tener que repetir tomas. Esto es algo que me ocurre a menudo. Por ejemplo, para el episodio sobre Marte, la primera parte la grabé perfectamente, la segunda olvidé conectar el micro. Así que el sonido era el sonido del móvil que es horrible. En el episodio anterior analizamos la posibilidad de crear una colonia en Marte. Te dejo el enlace justo aquí. Si no lo has visto, te aconsejo que vayas a verlo antes de continuar. Y si no te sale de los huevos, pues no lo hagas. Pero suscríbete, que es gratis. Y puesto que no quería subir un vídeo con una calidad tan baja, pues me he visto obligado a volver a grabar el episodio. De hecho es lo que acabo de grabar justo antes de lo que estoy haciendo ahora. Acto seguido, las interacciones con la voz en off son bastante simples. Básicamente, grabo mi texto, dejo un espacio vacío en el que interactúo, si tengo que decir una frase después, la digo, y después grabo la voz en off. Luego en montaje solo tengo que cortar el trozo y poner la voz en el sitio correcto. Las interacciones del becario son un poco más complicadas porque, como habéis visto, el becario está bien afeitado, bien peinado, usa gafas y una camisa blanca. Lo cual implica que primero debo grabar todas las escenas de Astro Friki y luego tengo que pasar al baño y te toca afeitarse, peinarse, cambiarse de camisa, volver a sentarme aquí e interpretar al becario. Una vez afeitado, peinado y con las gafas puestas, ya puedo proceder a grabar las escenas que corresponden del becario. Y luego todo es la magia del montaje. Y obviamente un pequeño y sutil cambio de voz para hacer al becario que habla básicamente así. A continuación voy a grabar un pequeño episodio fake para que entendáis un poquito de qué estamos hablando. La grabación básicamente transcurría así. La luna mola. Y ni siquiera es plana. La luna es así. La luna es así. Y vista de cerca es así. Me da igual. Solo es una demo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Elevad la vista al cielo y sed astrofrikis. A más ver. Anda, que no te has vuelto loco con el guión. Anda, que no te has vuelto loco con el guión. No, no me gusta. Vaya guión de Oscar. Y luego una vez terminado y montado, queda así. La luna es así. Y vista de cerca es así. Vaya guión de Oscar. Me da igual. Solo es una demo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Elevad la vista al cielo y sed astrofrikis. A más ver.